La Comisión de Grupos Vulnerables del Ayuntamiento de Río Verde será presidida por la regidora Virginia Chávez, quien buscará reunirse con los directores de cada departamento para acoplarse al plan de trabajo que tengan. Me tocó la Comisión de Grupos Vulnerables, no hemos tenido acercamiento aún. Vamos a tener una reunión con los directores de cada departamento y ya a partir de ahí vamos a planear qué es lo que sigue, porque ellos ya tienen su plan de trabajo y nosotros nos vamos a integrar a lo que ellos ya tengan programado. Dijo que trabajará de cerca con las comunidades, por lo que buscará el acercamiento con el DIF para planear actividades encaminadas al apoyo de su comisión. Tenemos planeado trabajar de la mejor manera con comunidades y lo que es grupos vulnerables. Vamos a hacer una cita con las personas de DIF para ya conocernos y planear ya lo que vamos a hacer de trabajo. Además, participará en diferentes comisiones como Turismo y Ecología, donde ya acuerdo con los titulares, cuáles serán los trabajos a realizar. De turismo, de desarrollo social, de ecología, son de algunas de comercio, de algunas que me acuerdo, porque sí nos tocaron varias. Con los regidores sí hay ya acercamiento porque son titulares, yo soy de apoyo. Con información de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.